Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, los hechos más importantes hasta este momento. El Poder Ejecutivo emite decreto mediante el cual se declaran de emergencia los procedimientos necesarios para el auxilio de las provincias más afectadas por el huracán Fiona, tales como La Alta Gracia, La Romana, El Ceibo, Samaná, Ato Mayor, María Trinidad, Sánchez, Duarte y Monteplata. Casi 800 desplazados, inundaciones y derribo de árboles y postes de tendido eléctrico es el balance provisional del paso por República Dominicana del huracán Fiona de categoría 1 y que tocó tierra la pasada madrugada por la zona oriental del país. Según un informe preliminar del Centro de Operaciones de Emergencias, hay 789 personas desplazadas de sus hogares y 54 viviendas registran daños principalmente en el este y el noreste del país. Las zonas más afectadas por el fenómeno que se desplaza hoy por el territorio dominicano en su totalidad están en alerta. Fiona provocó daños y dejó a oscuras cárceles de Igüey y Samana. Además, empresas que requieran servicios de trabajadores hoy deberán pagar el doble según el Ministerio de Trabajo. Y en Las Globales asesinan a tiros en Guayaquil a un fiscal que investigaba la violencia y el narcotráfico en Ecuador. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do y síganos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arrobaeldia-debaco.do y en Facebook Periódico El Día. Estuvo con ustedes Catherine Espino. Gracias por preferirnos. Recuerden que somos Periódico El Día. Cada Día Mejor.